Y en honor de Santiago, Santiago Tullegualco. Bueno, nos vamos con esto, se llama La Boa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y con sentimiento noble, tú me diste como un hombre, el destino de mi corazón Y pasaba ya confiando para hacer un reyeso con calumnias Mi traición vuelve a acabar, no importa ni a tu sueño Vuelve, yo no quiero más, vuelve, te encontraré y vete Vuelve ahí, camarera, vuelve a hacer lo que antes se nace en aquel pobre Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada a las luces, de nuevo yo Fue en un cabaret donde dentro te bailaste Y con sentimiento noble, tú me diste como un hombre, el destino de mi corazón Y pasaba ya confiando para hacer un reyeso con calumnias Mi traición vuelve a acabar, no importa ni a tu sueño Ya no quiero más, vuelve, te encontraré y vete Vuelve ahí, camarera, vuelve a hacer lo que antes se nace en aquel pobre Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada a las luces, de nuevo adiós Adiós, camarera, adiós, adiós Luces de Nueva York para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, saludos Música en el botón en el hotel mira, en las vías tantas cosas se han de bien piensa, nada más me interesa que a la escena a los días me pido y 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 me pido sube lo que se me llama, me pido y 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 me p ¡Gracias! 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 A toda esta gente de la Unida de Santiago de Tuchelwalco A todos los amigos de Santiago de Tuchelwalco A toda la gente que está bailando Y a toda la gente que tenemos aquí en el centro Nos queremos invitar con sus palmitas a salir en aplaudiendo ¿Se puede? ¡Siguemos! ¡Arriba las manos! ¡Tuchelwalco! ¡Venga! ¡Arriba las manos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a saber más depender! ¡Habón courto! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Zapaga! ¡ Krishna... ¡Suscríbete! 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 que bonito aplauso para que sigan bailando bien bien pero bien pegadito salud rogelio aguilar quiero bailar bien pegadito bien pegadito bien pegadito bien pegadito es el espejillo razonito ablaza a esto quiero bailar bien pegadito bien pegadito compadre el espejillo abrazadito La canción de la Manzana Abrazadito, abrazadito. Y el pecado pegadito, bien pegadito, bien pegadito, compadre. Y abrazadito, abrazadito, abrazadito. La noche tiene un torno, un tono vamos de lumba. Y la noche siempre comporta, un tono vamos de lumba. Maldando los pocos, los chiquitos y los chiquitos y los chiquitos y los chiquitos y los chiquitos. Abrazadito, abrazarito Y así suena los tres de los jugadores. Baila, 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 vamos, hasta amanecer. Baila, 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 hasta amanecer. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. y el aplauso, el aplauso para toda esa gente bailadora yo me enfrenté al destino buscando a tu cariño y acordaré de al destino daré arbus en bomba, por mi señoras y el aplauso, el aplauso para toda la gente y el aplauso para toda la gente y el aplauso para toda la gente y para todo la gente y para todo lo siento no importa que me gusten sino en tu cara en mi que me gustan y que me gustan ¡Gracias! 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 Gracias, Romingo. La hermosa. Las que están presentes esta noche la presentación y voz de Cuauhtitrane, Estado de México. Él es Jos Indianaes. Y esto se llama ¿Dónde estás? ¡Golanda! Ya ganarle, Paquito. ¡Échame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Con tus ojos me miraron, tu lugar me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer A ti te miraba, en tu piel, en tu área Le echaron a mi pecho y te pime la boca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás? ¿Quién estás? Yolanda Me dicen que paseabas en el Cabo Yolanda Fui ropa y abogante y todos te silba Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer No sé de buen modo, no si ya no te vuelva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás? ¿Quién estás? Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás? ¿Quién estás? Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Para todas las Yolanditas Claro que sí, vamos a tratar de complacernos a todos Agradeciendo la invitación que nos dio nuestro compadrito Chucho Cabello para esa rica comida que Tuvimos hace un ratito un abrazo para ti mi querido Chucho Para Yuriel, con todo cariño Para su hija también que está aquí con nosotros No sé si ya de por acá, aquí estás Chaparrita, un abrazo Para mi querido compadrito José Luis Su esposa Magda que están aquí con nosotros Yolanda, un abrazote, qué bueno que estás aquí con nosotros Un abrazote para tu esposo también que debe de estar por aquí también Un abrazo, bueno pues, estamos listos Maestro, ya cambiaron por ahí los cables Eso, muchas gracias Vámonos con el siguiente temita mi querido maestro La tazona, un abrazote, qué bueno que está aquí con nosotros Yolanda, un abrazote, qué bueno que está aquí con nosotros ¿Veis? Báilala Bailando cumbia Bailando cumbia Bailando cumbia Bailando cumbia Janeiro Bailando cumbia ¡Gracias! Y directamente desde Teoloyucan, Estado de México, el maestro Carlos Volvera. ¿Y cómo grita la gente de Tú y de Huarco? Y quiero que me acompañen con esas palmitas arriba. ¡Gracias! 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 Tiene en tu boca bellísimos estrellos de luz en tu vida. Tu risa es una rima de alegres cosas. Tiene en tu boca bellísimos estrellos de luz en tu vida. Tu risa es una rima de alegres cosas. Tiene en tu boca bellísimos estrellos de luz en tu vida. Tiene en tu boca bellísimos estrellos de luz en tu vida. Tiene en tu boca bellísimos estrellos de luz en tu vida. Música Tu cuerpo es una torta de luz y te verás En mi vida no es lo que eres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma y tu orgullosa Por eso es su belleza y a mi chico cantor Y tu cuerpo es una torta de luz y te verás Y en mi vida no es lo que eres cuando te ven pasar Y tu cuerpo es una torta de luz y te verás Música 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 Música